Volar por el mundo moderno genera la misma sensación de aquellos navegantes aventureros que cruzaban los mares del mundo para descubrir lugares y culturas desconocidas. Hoy un vuelo te invita a la aventura, te traslada en tiempo y forma hacia lugares llenos de historia. Te permite conocer diferentes culturas, descubrir nuevos sabores, compartir momentos con gente con otras costumbres y despertar en tu alma nuevas sensaciones. Estamos viajando a la antigua Europa, concretamente a la mitológica Grecia para descubrir la maravillosa, misteriosa y atrapante ciudad de Atenas. Llegar a Atenas es encontrarse con una ciudad llena de visitantes de cada rincón del mundo. Muchos vienen aquí a conocer en vivo y en directo una parte importante de la historia universal. Al recorrer sus calles ya nos muestra que además de la historia, Atenas es una urbe armoniosa y dinámica con muchas propuestas por descubrir. Una vista inigualable de toda la ciudad de Atenas, a 228 metros de altura, donde se encuentra esta colina, en este monte y rodeada por otra gran cantidad de colinas. La verdad es que es una vista privilegiada. Grecia es un lugar hermoso y Atenas, su ciudad capital, digna de visitar. Atenas fue la ciudad principal de la antigua Grecia durante más de 3.000 años. Pericles, en el siglo V a.C., impuso sus valores de civilización que luego se extendieron a la conciencia universal, dejándonos el legado de muchas cosas que hoy tenemos como preceptos básicos en cualquier región del mundo. Este hecho de la historia ya nos atrapa dentro de una ciudad maravillosa de la que mucho escuchamos y leímos. Además de una impresionante riqueza arqueológica, que luego los llevaré a conocer, la capital de Grecia tiene mucho para ofrecerles a sus visitantes. La ciudad se muestra como una gran capital europea, activa y dinámica. Una urbe atrapante que nos hace vivir la cultura griega en cada rincón. Situada en pleno centro de Atenas, la Plaza Sintagma no solo es el corazón geográfico de la ciudad, sino que también es parte del corazón de los ciudadanos atenienses. Es aquí donde se concentró la gente ante la decisión de entrar o no en el euro y todo lo que esa decisión trajo para este país. Hoy está muy concurrida, la gente es muy tranquila aquí y la verdad que atienden muy bien al turista. Alrededor de la plaza se encuentran varios emblemas de la arquitectura e historia griega. Por un lado, el famoso parlamento, un imponente edificio que fue construido entre 1836 y 1842 como Palacio Parotón, primer rey de Grecia. Balcones, flores y diferentes restaurantes muy lindos que se van preparando para recibir a los turistas y también a la gente de aquí de la ciudad de Grecia, de Atenas, que viene a degustar un rico plato aquí en La Placa. Además de recorrer sus lugares tradicionales, el lugar nos invita a conocer sus principales edificios como el famoso Partenón, algo sorprendente y que no pueden perderse. Construido entre los años 447 y 438 a.C. en la Acrópolis de Atenas, el Partenón es uno de los monumentos más importantes de la antigua civilización griega, además del edificio más representativo de toda Grecia. El lugar fue consagrado a la diosa Atenea, siendo uno de los principales templos de construcción dórica que se conservan aún en pie desde la época de Pericles. Con sus 70 metros de largo y 30 metros de ancho, el Partenón estaba rodeado por columnas en todo su perímetro, ocho en las fachadas principales y 17 en las laterales. Entre los detalles de su imponente arquitectura se destaca la imagen de Atenea, una colosal estatua de 12 metros de altura elaborada por Fidias. A lo largo de los siglos, el Partenón ha sufrido diferentes transformaciones que han ido deteriorando el edificio en forma rápida y preocupante. Incluso están los vestigios de una transformación religiosa que el lugar tuvo a principios de 1200 con la llegada de una iglesia bizantina. En 1458 se transformó en una mezquita. A finales del 1600 los turcos lo utilizaron como polvorín sufriendo explosiones y más deterioro. Y su gran depredación edilicia fue a principios del 1800 cuando los ingleses se llevaron gran parte de los detalles decorativos del Partenón para colocarlos en sus museos. Atenas no deja de deslumbrar día a día. Tenemos mucho más de esta ciudad para mostrarles, pero eso será motivo de otro encuentro donde regresaremos para seguir descubriendo esta gran capital de Grecia. Hoy nuestro viaje por la tierra de Sorba nos llevará un poco más allá para llenarnos profundamente de emociones. Ya queremos un poco más de 550 kilómetros desde Atenas para llegar a una de las regiones más lindas y más imponentes de todo este país, la majestuosa Isla de Rodas. Y estamos en Rodas. La verdad que vamos descubriendo todas estas islas fabulosas que tiene Grecia y además vamos disfrutando de esto, la vida en el crucero. Grecia, en esta región, tiene un conjunto de islas llamadas Dodecaneso. Allí su capital es la Isla de Rodas, la más bella de todas y una de las más lindas de todo el mar Mediterráneo. Según cuenta la mitología, el lugar adquirió esta belleza porque fue el fruto de la pasión entre el dios Helios y la ninfa Roda o la rosa. Esto fue la leyenda que los antiguos navegantes procedentes de Creta dejaron plasmado en viejas escrituras. Lo cierto es que llegó a ser uno de los puertos más importantes de la cuenca del Mediterráneo cuando el coloso de Rodas, una de las siete maravillas de la antigüedad, servía de faro y guía a los navegantes que llegaban a sus costas. Caminar por las calles de esta isla es traspasar las barreras del tiempo y llegar a la época del Medioevo. Bueno, la recorrida por este lugar, palacio, casas, que marcan una historia, una historia muy pero muy importante para este país que es Grecia. Murallas de fortalezas, castillos y ruinas de más de 3.000 años se presentan a cada paso y en cada recorrido, ya que la historia de Rodas es extensa pero adquiere especial importancia con la llegada de los caballeros de San Juan expulsados de Tierra Santa y protagonistas de cientos de historias de la lucha religiosa de aquellos tiempos. Transitar para mí por esta, la calle de los caballeros de San Juan es algo muy fuerte, muy fuerte, me habla de historia, me habla de países, me habla de Francia, me habla de Italia, me habla de Inglaterra. ¿Cuántas cosas que se juntan? Muchas cosas se juntan, pero la cosa que a mí, al menos, me da impresión es que esta calle, la más famosa de la ciudad medieval, pertenece también a la misma trayectoria de la ciudad antigua. O sea, una de las calles de la ciudad antigua, Rodas, la más bonita, donde acá nació el coloso de Rodas, la gigantesca estado dedicada al dios Helios, el patrón espiritual de esta isla. Y la calle de los caballeros, que sí que es, no, puede ser la más famosa, con las posadas y se juntan muchas cosas, como usted ya ha dicho. Se juntan los caballeros de diferentes idiomas, como de España, de Francia, de Auvernia, de Provencia, de Inglaterra, de todas partes de Europa. Aquí se juntaron los caballeros por casi 213 años y hicieron que naciera una época de oro también por esta isla, como en la antigüedad, durante la época helenística o la época romana. La isla tiene varios asentamientos poblacionales que se fueron desarrollando en distintas épocas de la historia universal. Conocer alguno de estos pueblos nos permite entender que no solo estamos hablando de una belleza natural enclavada en el mar imponente, sino que también hay una belleza cultural y arquitectónica de relevancia, generando emociones fuertes frente a un lugar especial, de los que solo existen muy poco en el mundo. La isla está rodeada por murallas y cuenta con 11 puertas antiguas. Frente al antiguo puerto está la Puerta de la Marina, que además está flanqueada por dos torres y decoradas con la flor de lis, emblema del pueblo griego. Al traspasar esta puerta, la ciudad antigua se llena de calles estrechas y empedradas, repletas de casas y palacios de piedra, arcos, torres medievales, mezquitas y antiguos templos. 40 minutos de recorrido para poder llegar hasta aquí, hasta este lugar, en donde hacemos un nuevo encuentro y nosotros ahora hemos llegado a Lindos. Me comentan que vamos a tener que subir la colina, no sabemos si al lomo de burro o de qué forma, pero bueno, allá vamos. Vamos transitando por unas callecitas que casi podría decirse son una vereda. Bueno, dicen que este lugar es visitado aproximadamente por dos millones de personas al año. La verdad que esto es fabuloso, uno va subiendo por este camino y va encontrando este caserío. Esta tiene el número 202, pero ya comienzo a divisar la colina y toda la montaña, pero ustedes no se imaginan la piedra, es todo piedra. Bien, piedra rojiza, un poquito más gris, un poco de vegetación. La verdad que es fabuloso. Estamos haciendo una recorrida con bastante esfuerzo porque, como el clima no está muy bueno, vamos por el camino de piedra, subiendo, pero estamos aquí arriba, aquí, en la própolis de Lindos. La verdad que esto respira historia, cultura. Nosotros tenemos la suerte de estar aquí para llevártelo a vos. Y vamos a ver una de las mejores imágenes de Roda, acá, que tome el puerto de Apóstolo Pablo, con su iglesia y muchos de los jóvenes se eligen esta iglesia para la boda. Acá está, parece ser un lago, pero no lo es. ¡Ah, qué maravilloso! Es algo maravilloso. La verdad que me siento totalmente emocionada porque tener esta vista así, desde aquí, desde esta acrópolis de Lindos, es realmente maravilloso. Sin dudas, este es un lugar en el mundo más que recomendable para conocer y disfrutar. Es un punto, en el gran mar Mediterráneo, que nos ha llenado de infinitas sensaciones. La historia, la arquitectura y los paisajes han sido un verdadero regalo al alma que jamás olvidaremos. La isla de Rodas es tan colosal como aquel monumento del dios Helios que debemos imaginarnos dándonos la bienvenida al puerto. Es tan agradable como escuchar sorba el griego y es tan atrapante que invita a volver una y otra vez. ¡Suscríbete al canal! Más información en turismosantiago.gov.ar Cuba, la tierra de la buena música y las mejores playas durante todo el año. Una promoción especial ideada para vos en temporada baja. 15 días, todo incluido a un precio inigualable. O si preferís viajar a la hermosa Europa, conociendo Londres, París, los Países Bajos y sus ciudades imperiales. También tenemos una promoción pensada para tu bolsillo. 20 días, con excursiones incluidas. Hola, bienvenidos. ¿Y vos? ¿Cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. Vamos con guías argentinas a Tierra Santa y Jordania. Con la opción de sumarle un increíble crucero por Egipto. 20 días en hoteles de categoría con media pensión. También armamos una propuesta más que interesante y exclusiva para llevarte a Europa en crucero. Un magnífico viaje de lujo de 17 días, saliendo desde Buenos Aires y con todo incluido. Una propuesta con el mejor precio e imperdible. ¡Llamanos! Hostal del Sol Spa Termal te espera en la mejor ciudad de Santiago del Estero. Con un servicio especial, la mejor gastronomía y la garantía de tener un relax único con las mejores aguas termales. En termas de Río Hondo, el lugar es Hostal del Sol Spa Termal. Está partiendo el crucero que llevará a Mirta a visitar algunas islas relevantes de esta histórica región. Patrimonio cultural de la humanidad. Disfrutaremos de una travesía de varios días a bordo de un lujoso crucero turístico que nuestra anfitriona les mostrará en detalle. Vivamos juntos esta segunda parte del programa de hoy y maravillémonos con este viaje soñado por el Mediterráneo Europeo. La vida en un crucero es como disfrutar de un gran hotel de lujo conociendo en varios días diferentes destinos sin mover valijas. Todo está contemplado dentro de una gran estructura llena de servicios y placer. Más cuando la travesía es cruzando una de las regiones más lindas de Europa, descubriendo islas maravillosas y lugares llenos de historias. Quienes deciden hacer un crucero de placer buscan, por un lado, unir diferentes puntos turísticos, en este caso, las islas griegas del Mediterráneo. En prácticamente todas las islas que bajamos, cada una tiene la posibilidad de conocer sus artesanías locales, comprar souvenirs originales y descubrir una interesante vida cotidiana muy alejada a nuestras costumbres. Y esta entrada a la isla más pequeñita de Grecia, que es esta, Pasmos, que forma parte de lo que llaman el Dodecaneso. ¿Por qué? Porque forma un conjunto de doce islas. Este es un circuito meramente religioso, porque aquí justamente es donde se encuentra la Gruta de San Juan, allí el lugar en donde se escribió el libro del Apocalipsis. Hay momentos que la visita a una isla coincide con ese momento especial donde la naturaleza regala su atardecer en el horizonte. Son las cinco y media de la tarde de una hermosísima tarde griega. Les puedo asegurar que tener esta vista maravillosa aquí, desde la colina, desde Santorini, es algo maravilloso. Un poquito más allá podemos ver nuestro barco, nuestro crucero, que nos va llevando a recorrer cada una de estas islas maravillosas. El Egeo Azul Intenso. Durante la travesía de varios días navegando, hay momentos donde la propuesta es quedarse a pasar la noche en una de estas islas y experimentar la vivencia de conocer su movida. Este es el caso de Míkonos, una de las islas más relevantes de todo el viaje que nos invita a conocerla de otra forma. Es ya la tardecita y está un poco oscureciendo. Nuestro barco, como es un barco muy grande, no ha podido atracar directamente aquí en el puerto. Por eso nos han trasladado en unas lanchas que nos han traído hasta este lugar, donde vamos a comenzar un recorrido. Es una de las islas más visitadas por los turistas. Muchas veces los turistas se quedan a dormir en esta isla y así pueden disfrutar este mar Egeo que siempre es Azul Intenso. Para recorrer esta isla uno se va metiendo por estas callecitas tan, pero tan angostas. Prácticamente son una vereda, miren, fíjense, puerta y ventana. Además, la verdad que voy encontrando artesanías de los que ustedes no se pueden imaginar. Esto es algo maravilloso. Pareciera que estuviera hecho en bronce, pero me parece que es pintura. Es algo bellísimo lo que uno va encontrando. Y también las diferentes joyerías, pero las joyerías son un lujo. Después de haber vivido la experiencia divertida de la propuesta nocturna de esta legendaria isla griega y haber dormido placenteramente en nuestro crucero anclado frente a la costa, volvemos a partir al amanecer sin antes tener una vista panorámica del emblema más relevante de Míkonos, sus antiguos molinos de viento construidos en el siglo XVI. Lo cierto es que la travesía en crucero, visitando las diferentes islas griegas, es una experiencia que se disfruta las 24 horas, tanto en los puntos de visita como en la vida a bordo con el mejor servicio y toda esa magia turística que genera un crucero de placer. Solo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y si eso sucedió, nuestra misión de cada semana está cumplida y los espero dentro de 7 días con otro viaje tan atrapante como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!